Acabo de encontrar una bala de mosquete, increíble, increíble, increíble hallazgo. En esta colina, sobre el arroyo rosario, esta la han disparado los españoles. Era la guarnición que había, era española. Yo no sabía que usaban, sí, usaban mosquetes todavía de cargar por la boca. Fantástico hallazgo, ¡hija! Valió la pena. Me costó sacarlo de la tierra esta pedregosa.